Cobá es 37, tiene que quedarse ahí y las instalaciones de la universidad. Eso sería una buena propuesta, presentarle a la ciudadanía que viene de visita, a los mexicanos, a todos los turistas, que ahí hay un parque de los dos hermanos, pero también en el centro. Ese sería un aspecto importante, es una propuesta que hayamos, es la situación general de Cobá tendría que tomar esa posición para ampliar la oferta turística, podemos decir, para Mazatlán. En el otro caso, esa es mi propuesta, en el otro caso quiero decirles a los que más están de semanal y a todas las autoridades, a los que más están de semanal y a todas las autoridades, a los que más están de semanal y a todas las autoridades, pero no sé si tu punto de vista, que tienen los padres y madres de familia, personalidades de ciertas áreas, están aquí en la sala de regidores con autoridades para protestar y ponerse en contra de una decisión del gobierno federal estatal y municipal, al hacer el parque turístico, violando los derechos de los vendedores de playa, de las anchas taboadas, de los pescadores, de las canoas, de las palaperos, quieren embellecer a Mazatlán violando los derechos de muchos grupos y pisoteando los derechos, quieren embellecer a Mazatlán a costa de los derechos para venderlo como una azul y panta con las inversiones que hagan otros gobiernos de otros países. Pero, desde el punto de vista legal, el derecho está del lado de los trabajadores, de las madres de familias y derrumbar el COBAE 37 es una aberración, porque eso va en contra de la paz y la seguridad de una ciudad. La zona de conservación ecológica, la educación y la cultura es lo mejor para un país. Entonces, esta área no puede ser sustentable del desarrollo humano, por lo que se supone no debe de haber asignación de derechos de propiedad privada y de precios a los bienes comunes, ya que la Laguna del Camarón y el Bosque de la Ciudad, incluso en COBAE 37, son propiedades colectivas, no propiedades del pueblo. Entonces, por lo tanto...